seguimos con nuestra serie mostrándoles clases que están muy bien demostrándoles que no es necesario centrarse en el meta señores no es necesario centrarse en el meta los grandes jugadores los top globales jamás se centran en el meta sino en su arma favorita en la que mejor utilicen en la que ellos mejor se sientan cómodos lógicamente seguimos probando clases clases que ustedes nos están enviando a discor en el apartado clases lógicamente en el apartado mejores clases que la gente va mandando y vamos probando el día de hoy toca con la asbal la verdad que las bal sigue siendo una reina una reina de las reinas en con móvil ya saben chicos vayan por su hace coca-cola de zumo de agua de mate de café siéntense y miren este vídeo detalladamente para no perderte ningún solo detalle bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a Zona Gamer ¡Aplausos! Música ¡Suscríbete al canal! 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 a los grandes jugadores top globales hemos ganado ahí pero si vamos cuando hay talento hay talento como se dice así que no se preocupen por eso bien señor seguimos ya les digo yo el único canal que les recomiendo un chico humilde tranquilo que juega bien y no anda quejándose tanto del meta que él sabe que si se hace una buena arma sabemos que el meta si tampoco así pero que si eres buen jugador o sabes hacer las cosas que sabes muy bien que es cuestión de cada persona de punto de vista es tu rule lógicamente lo único que deberían añadir que ya están añadiendo que si es que me parece injusto serían más mapas en ranke y más modos nuevos en ranke lo único que le pide más adelante prestigio para no aburrirnos pero de ahí lo veo bien el juego bien amigos espero que este vídeo haya sido de su completo agrado ya saben chicos pueden dejar su poderoso light compartir los señores por todos lados el canal dar poderoso light revisar también lo que sería mi segundo canal que es un canal variado que a todos ustedes les está gustando ahora así que si vamos a enviar saludos a las primeras no 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 ha pasado 24 horas sigo teniendo este book ya mañana le envío saludos a todos nos vemos un próximo vídeo recuerden no suman nada cuestionen todo hasta la próxima